Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestro video, información de último minuto. Coronel del CESFRONT le quita la vida a joven que lo grababa, un teniente coronel del ejército de la República Dominicana ultimó de un disparo a un joven que lo grababa cuando tenía detenido a otros dos en el sector Pueblo Nuevo del Distrito Municipal de Capotillo, en Loma de Cabrera, provincia de Ajabón. La víctima respondía al nombre de Eliezer de Jesús Regalado Esteves, de 23 años, quien fue asesinado cuando captaba momento en que el oficial, perteneciente al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza CESFRONT, tenía detenido a dos jóvenes. El teniente Sánchez le dio un tiro al sobrino mío porque supuestamente el sobrino mío lo estaba grabando, porque él tenía dos muchachos esposados, porque traían una etiana con bulto, sin tener nada adentro, solamente ropa. Entonces el teniente Sánchez le dio un tiro por eso, explica Daniel de Jesús Esteves, tío del fallecido. Mientras que Ibelquis Ramírez, prima hermana del oxiso, calificó como injusta la acción contra Regalado Esteves, quien estaba en Loma de Cabrera por motivo de trabajo. Él le dio el tiro injustamente, porque venía para acá, para Loma a trabajar y le tiró ese disparo porque supuestamente estaba grabando, dijo. Regalado Esteves fue llevado por miembros del ejército al hospital municipal Loma de Cabrera, donde fue declarado muerto. Venía una etiana para el mercado, venía con un bulto y por eso él pensaba que tenía algo ilegal. Yo era que iba a buscar esa pasajera, entonces era a mí que me iban a dar el tiro, expresó Ramírez. Según testigos, el teniente Sánchez se encuentra bajo protección del organismo de seguridad fronteriza. Mientras que por otro lado, internacionales. Un joven tiktoker de 27 años fue encontrado sin vida el martes luego de intentar filmar un video para sus redes sociales y caer desde un acantilado en Cabo Rojo, Puerto Rico. Se trata de Edgar Garay, originario de Indiana, quien, según la Guardia Costera de Estados Unidos, estaba en un viaje recreativo el domingo en la costa suroeste de esa isla. El hombre fue visto con vida por última vez a las 5 y 37 de la tarde en el borde de un acantilado próximo a un faro de Cabo Rojo. A eso de las 6 y 50 de la tarde, los rescatistas de la USCG empezaron la búsqueda de Garay tras vigilantes de San Juan recibieran una llamada de un operador del 911, quien reportó lo ocurrido. Además, una mujer en la escena dijo a los socorristas que vio al extranjero tropezar hacia el lugar. Su búsqueda se extendió hasta la noche y en la misma participó un helicóptero MH-60T desplegado desde la estación aérea de Borinquen. El rescate concluyó la tarde del lunes cuando la unidad de buceo del negociado de emergencias de Puerto Rico halló el cadáver en el agua, 70 pies debajo del acantilado en que por última vez fue visto con vida. Carlos, hermano de Garay, explicó al WTHR en Indiana que su pariente estaba en el lugar junto a un primo, quien mientras filmaba el video para TikTok le advirtió de forma reiterada que se alejara del borde. Mi hermano tiene una cuenta de TikTok a la que le encantaba subir videos, expresó Carlos Garay al medio. Desafortunadamente, eso era lo que estaba tratando de hacer cuando estaba más cerca del borde de lo que debería haber estado. Agregó que su hermano fue hallado en una cueva submarina y con masivas lesiones en la cabeza debido a la caída de 70 pies. Las Fuerzas Conjuntas de Acción Rápida de Puerto Rico ayudaron a trasladar el cuerpo del influencer hasta la costa. Liberan conductor cubano secuestrado en Haití. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, Minsap, informó hoy que fue liberado este miércoles en Haití el conductor cubano miembro de una misión médica y que había sido secuestrado hace una semana. En la tarde de este primero de febrero fue liberado el colaborador Alejandro Aguilera Milanés, perteneciente a la Brigada Médica Cubana en Haití, que había sido secuestrado en Puerto Príncipe el pasado 23 de enero por una de las bandas armadas que operan en ese país, expresa. A través de una nota, la entidad agradeció la cooperación de las autoridades haitianas y de, todas las personas de buena voluntad que se movilizaron de inmediato, e hicieron un esfuerzo por lograr la puesta en libertad del nacional cubano en, el menor tiempo posible y de manera segura. El comunicado explica que, pese al incidente, los integrantes de la Brigada Médica Cubana en Haití siguen prestando sus servicios de atención a las personas en la nación, siguiendo, las medidas de seguridad establecidas. El chofer extranjero, que trabaja en la Dirección Provincial de Salud de las Tunas, Oriente de Cuba, fue secuestrado la pasada semana, aunque las autoridades cubanas no comunicaron el incidente hasta este lunes. De manera inmediata y con la debida discreción, indispensable en situaciones de esta índole, se iniciaron las gestiones con las autoridades haitianas para atender con la máxima prioridad ese lamentable hecho, en aras de lograr la segura y pronta liberación del colaborador cubano, agrega el informe. Por el momento es todas la información que tenemos Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. Gracias por ver el video.